5 de la mañana Estamos subiendo Estamos a 4100 metros Estamos subiendo Pueden ver que toda la noche llovió Hay mucho aire Estábamos a 0 grados Y ya se ve, alcanza a ver A delante, a la cima De allá Aquí con él Parcero Aquí, tranquilo A darle Queda en la cima, compadre Queda en la cima, compadre